Por comprar empanadas en la calle, cuatro jóvenes fueron multados con un comparendo de 800 mil pesos cada uno. Estando sentado en el borde de mi cama, me enseñé un porrito y me asomé a la ventana, viendo a la ciudad y percatándome del caos, me fui antojando de una changua con calaos, yendo hacia el desmí me atacó la moncha, no desayuné se me hizo tarde por concha, allí pensé en comprarme una empanada, pero de repente salió un tombo de la nada y me dice si me eres un comparendo, yo pregunté por qué esto no lo comprendo. El hijo de puta me dice que es la autoridad, para mí solo es un cerdo merdeando una ciudad. Cerdo, lerdo, cerdo, de mi célula y no me acuerdo. Cerdo, lerdo, cerdo, no me digas que no estoy cuerdo. Y ponga atención si cree que no hay más, se pasan el día jodiendo a los demás, y si no cree que es como lo pinto, vaya y le pregunta a la señora del tinto. Joden y joden al que quiere trabajar, pero cuando te roban quién sabe dónde están, ellos no saben que son peones, por eso les canto este par de pregones. Porque esta gente aunque del pueblo viene, sigue haciendo lo que arriba les conviene, por eso decimos en unanimidad, que se vayan a la mierda con su falsa autoridad. Cerdo, lerdo, cerdo, de mi célula y no me acuerdo. Cerdo, lerdo, cerdo, no me digas que no estoy cuerdo. Cerdo, lerdo, cerdo, cerdo, de mi célula y no me acuerdo. Cerdo, lerdo, cerdo, no me digas que no estoy cuerdo. No, la verdad no sabía que lo podían multar a uno por echar empanadita a la cache. Panahita na cacha, Panahita na cacha.